Desde León, ya lo veis, la pequeña y mediana empresa no para. Ahora es turno de consumir productos de Castilla y León y, por supuesto, de Tierra de Sabor. En Valencia, Morcilla de Villada sigue comprometida con el medio rural. Consume productos de cercanía y productos artesanos. Desde Velorado, en Burgos, seguimos elaborando nuestros chocolates, para que tu confinamiento sea un poco más dulce. Desde Valladolid, todos los días venimos al obrador a las 4 de la mañana. Nuestro esfuerzo supone que todos los días tengas pan reciente en tu mesa. En el almacén de Nufri, en La Rasa, Soria, seguimos trabajando a máxima capacidad para que no falten manzanas en ninguno de nuestros supermercados. Desde La Prudencia, en Villacastín, provincia de Segovia, seguimos con nuestra producción de jamones y embutidos, superando todos los contratiempos. Consume producto local, por supuesto, de Castilla y León. Desde La Nuña y Salamanca, tampoco paramos. Nuestras legumbres os alimentarán durante el bache que estamos pasando. Desde Nava de Arevalo, en Ávila, en esta granja como en todas las de Castilla y León, los ganaderos ordeñamos todos los días, para que en el super encuentren los productos lácteos. Nosotros trabajamos para ti, tú quédate en casa. Desde Ascenillas del Zamora, seguimos cuestionando la salida de lesazos. Ahora consumirlo en casa está en tu mano. Hazlo por el bien del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!